Notación, esta notación indica si un conjunto es un subconjunto, ¿qué quiere decir? Yo puedo armar un conjunto con los elementos de un conjunto, si puedo hacerlo solo denomino como subconjunto Y ese símbolo de contiene, miren el sentido, uno y dos, miren que le da la espalda Recuerden que cuando, es como el mismo sentido del mayor, el mayor a quien se quiere comer? Al más grande, ¿cierto? El más grande, el mayor se quiere, cuando usted, es lo mismo sentido Entonces por ejemplo, 5, 7, ¿y qué sería eso? Si 5 es menor que 7 o 7 es mayor que 5, ¿a quién se quiere comer? Al más grande, ¿cierto? Así se lo enseñaron en matemáticas, a mí me lo enseñaron así Que él se quiere comer el más grande, la ley del pollo, ¿sí? Entonces muchachos, ¿qué pasa acá? Entonces siempre va a estar direccionado a eso ¿El subconjunto 1, 2 es subconjunto 1, 3, 4, 5? Sí, porque contiene el elemento 1 y el elemento 2 ¿Por qué este no es subconjunto? Pues el 6 no está, ¿cierto? Bueno, es la misma notación Y hay dos símbolos, ¿no? Está contenido igual o contenido estricto ¿Contenido estricto qué quiere decir? Pues que no fue, de hecho, un conjunto es un subconjunto o igual al mismo Pero si coloco este solito, significa que es estrictamente menor ¿Qué quiere decir? Que tiene menos elementos, ¿listo? Que tiene menos elementos Entonces, acá, bueno, ahí está Para cualquier subconjunto, el conjunto vacío es un subconjunto ¿Sí? Conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto ¿Sí? Y pues el conjunto, el mismo conjunto es subconjunto o igual del mismo ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Ese símbolo se llama contenido Contenido o igual Subconjunto propio Aquí lo denominan así ¿Qué quiere decir? Pues que está contenido pero no son ¿Qué? Iguales ¿Cierto? O sea, miren acá Es subconjunto normal Es que es subconjunto o igual Y acá es estrictamente menor O sea, ¿qué no pueden ser? Iguales Entonces Miren esto Sean P y Q y R ¿Se puede decir Que P está contenido dentro de R? ¿Ya es que me pueden decir? Sí, pues 1 y 2 1 y 2 ¿Y P está contenido estricto dentro de R? Sí, también ¿Q es contenido igual que R? 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pero, ¿por qué aquí exponen esto? No, eso es subconjunto propio ¿Por qué? Porque no es menor Es igual ¿Sí? ¿Vale? Es la misma diferencia entre esto y Entre menor estricto y menor Igual ¿Sí? Es exactamente lo mismo ¿Sí? Pero les decía Esto siempre se quiere comer El conjunto más grande Si se lo puede comer Si se come el más grande Es verdadero Si no Es falso ¿Sí? A ver ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Verdadero? ¿Por qué es falso? Exactamente Miren que este quedaría con el mayor Y no es así ¿Este? ¿Este? ¿Están seguros que es verdadero? ¿Por qué es falso? Porque esto es un conjunto ¿Cierto? Dice Este conjunto pertenece Este conjunto no Pertenece es A un conjunto Que contenga el conjunto X Por lo tanto es Falso Este Ahora sí es Verdadero Este Verdadero Este Falso Este También Verdadero Si recuerden Si recuerden que el subconjunto Es subconjunto De cualquiera El conjunto vacío Es subconjunto De cualquiera ¿Sí? Entonces aquí igual está hecho Miren Verdadero Falso Miren que no nos hemos equivocado Verdadero Falso 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 Verdadero Verdadero Ajá Y falso Verdadero Ahí están Ya las A ver muchachos Recuerden que esto es Ejercicio hasta sangrar ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de este? A ver voy a preguntar ¿Por qué es falso muchachos? Usted El que está concentrado ¿Por qué es falso? Luego me las aprendo los nombres Tengo hasta que les pese a hacerlo Exactamente El vacío es un punto que no tiene elementos Muy bien A ver A ver Usted muchachos Este que puede decir usted ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? No, no Pero hay una razón Explícame por qué Porque Porque este conjunto No contiene conjunto Vacío Si lo contuviese Pues si pertenece A ver usted Dígame este Falso ¿Por qué? Porque vacío No puede contener aquí Y ahí está Diciendo que cero Está entre vacío Y exactamente Que es subconjunto propio ¿Cierto? Eso no puede pasar Muy bien O sea No hay forma De generar un subconjunto con cero Con los elementos de conjunto Vacío A ver Usted Cuénteme este ¿Por qué es verdadero? No, no 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 es que lo contenga Sino que un subconjunto Es subconjunto Es subconjunto Y en este caso Es subconjunto propio ¿Sí? Porque es subconjunto propio Porque no es igual ¿Sí? Y además El conjunto vacío Es subconjunto De cualquier conjunto De hecho Yo les pregunto a ustedes ¿Esto es válido? No Es falso ¿Por qué es falso? Menor ¿Cierto? Y si esto ¿Esto es? Verdadero Yo les digo que a partir de aquí Inicia la diversión Bien Usted Este dígame ¿Seguro? ¿Por qué es falso? O sea Este pertenece a este Pero resulta que Los elementos repetidos Se ignoran Entonces Es como si tuvieran Solo cero Por lo tanto es Verdadero ¿Sí vieron acá Por qué es verdadero? Recuerden que los elementos repetidos Se que Los elementos repetidos Se ignoran No se tengan en cuenta Miren este de acá Ah Ya se los hice Sin querer Falso y Verdadero Se lo hice sin querer Ustedes observen Falso 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 Verdadero ¿Sí? Verdadero Falso y Verdadero Bien Aquí ya me toca pausar ¿Tienen preguntas hasta acá De pertenencia? ¿O no? Entonces muchachos Pillan este 5 Pertenece 5 pertenece Al conjunto 1 2 3 4 5 5 5 ¿Sí por qué? Porque pues solo se toma una vez 5 Pertenece al conjunto 1 2 5 5 Se cerró No igual no importa Ya este tiene sistema de De reautoguardar Entonces no perdimos gran cosa Entonces aquí está Entonces Esperen Ajusto la ventana Si no ya El software anterior si tenía ese problema Este ya no 5 5 6 Pertenece Falso o verdadero Falso A pesar de que repita Pero pues 5 solo no está ¿Sí? Te tenía que tomar el 6 Falso Por ejemplo Vacío Esto pertenece A 1 A ver Mírenlo bien Ahí se alcanza a ver clarito ¿Por qué avanzo? Porque conjunto vacío en sí no está O sea está dentro de este conjunto Pero no cuenta ¿Sí? Esto es Falso Esperen yo lo coloco a la letra más gruesa Miren este Conjunto vacío Pertenece a esto Como en este caso ¿Qué pueden decir? Verdadero Porque está Acá ¿Qué podemos decir De vacío Contenido En ¿Qué me pueden decir de esto? Falso ¿Verdadero? Verdadero ¿Por qué? Porque es un conjunto propio Porque esto cuenta Como un elemento O sea es un conjunto Que está vacío Pero esto cuenta Como un Elemento Si me siguen allí Sería distinto A tener esto Yo estoy jugando aquí Con la anotación Miren acá Aquí ¿Qué puedo decir? Esto es falso Porque estos dos conjuntos son Iguales Una cosa es un conjunto Que contenga Un conjunto vacío Y otra cosa Es un conjunto vacío Solo ¿Sí? ¿Pillan acá? Otra cosa fuese Si yo dijera Esto mismo Pero ¿De qué forma? Si fuera Igual Esto si es Verdadero Porque son Estos dos conjuntos son Iguales Recuerden que un subconjunto Esto es Subconjunto Propio Y esto es Sinceramente si es Subconjunto En términos generales Este símbolo se llama Contenido Contenido O Igual Y recuerden que el mayor Siempre está donde lo quiere comer ¿Sí? Porque también está eso Yo podría preguntarles eso También puede hacerse al revés Miren eso Aquí ¿Qué? ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué? ¿Por qué es falso? Porque el siete no está Dentro de eso Es lo mismo que decir Recuerden que Donde él quiere comer Esto es Verdadero ¿Sí? Esto es verdadero Recuerden donde él se lo quiere comer Donde está abierta la boca ¿Dónde? La boca ¿Dónde apunta siempre? Al más grande ¿Cierto? Recuerden que la idea es engordar ¿Sí? Sí La idea es todo Pero ahora el engarra está engorda ¿Sí? Pregunta hasta allí muchachos Yo sé que el videohigno es el mejor Voy a ver si Me cambian de un salón con telón Pero no prometo nada ¿Sí? Porque está complicado la asignación Si es notado ¿No? El último va verdadero Porque El Conjunto vacío Es subconjunto En cualquier conjunto En este caso Del siete Mira hacia donde está apuntando la boca Hacia el más grande Usted puede utilizarse así O puede utilizarse De esta manera En esta diapositiva Lo utilizan así Pero pues en el libro Lo van a encontrar también así Es lo mismo Simplemente que es al revés Es lo mismo que tener Mayor o Menos Es lo mismo ahí ¿Sí? Bien Entonces pregunta hasta allí muchachos Sentimientos Sí, es exactamente lo mismo Yo puedo decir Estas dos cosas Este símbolo Es igual A Este símbolo Son exactamente lo mismo ¿Sí? Simplemente que los quise ahora confundir un poco ¿Sí? ¿Listos muchachos? ¿Están listos para el flow? Que ahorita viene uno bien bueno Ahí está viene pero Gracias por ver el flow Gracias.